... Segundo Jacome, precandidato a la Alcaldía Provincial por el partido Alianza para el Progreso, participó del aniversario número 26 de creación política del Centro Poblado de Marían en el Distrito de Independencia, conjuntamente con el candidato a dicho distrito, Jorge Salas, dando un mensaje a la población de que cada centro poblado debe contar con servicios básicos y accesos viables. En primer lugar, nosotros hemos visitado en varias oportunidades el Centro Poblado de Marían y vemos que casi la mayoría de las personas que viven en ese lugar no cuentan con los servicios básicos de agua, luz y desagüe, así mismo sus carreteras de penetración se encuentran totalmente abandonadas. Y así mismo, dentro de nuestro plan de gobierno está, por ejemplo, la creencia de animales menores y, ¿por qué no?, la reivindicación de la siembra de algunos productos de panguevar, ¿no?, como es el caso de la kiwicha, el chocho. Segundo Jacome, nacido en la tierra de Pedro Pablo Atusparia, del Centro Poblado de Marían, líder y revolucionario indígena, señaló que conjuntamente con los dirigentes y pobladores del Centro Poblado trabajarán para resaltar a los personajes más ilustres de la provincia de Huaraz. En eso estamos trabajando y, sobre todo, estamos trabajando en las comunidades campesinas, en los centros poblados, en las estancias y en los millorios. Y, como tú verás, acá también, en el Centro Poblado de Marían, estamos con ellos, ellos apuestan por mi candidatura y no es la primera vez que estamos acá, sino ya en varias oportunidades. Asimismo, el precandidato de Alianza para el Progreso tuvo el generoso gesto de colaborar con la organización de la recepción para autoridades y público en general. En este aniversario, el precandidato a la alcaldía de Independencia, Jorge Salas Cuadros, dijo que en estos eventos permite conocer las necesidades de los habitantes de esta parte de Independencia. Efectivamente, estamos al costado de la iglesia y de la municipalidad del Centro Poblado y me preocupa de que las zonas alrededores no tienen siquiera una pavimentación que permita, pues, un desfile acorde a un centro poblado que es el centro menor donde comienza la democracia a nivel nacional. No es el distrito la base de la democracia, sino son los centros poblados. ¡Suscríbete al canal!